Competencia de dibujos randoms contra mi hermano de 11 años El dibujo de mi hermano Yo soy el que le gusta su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Ahora es mi turno acá mi dibujo El que le gusta su cuerpo me reclama Cada día más basado